Valoramos esta donación que está haciendo el Reino de España a nuestro país de un millón cien mil vacunas aproximadamente, de las cuales estamos recibiendo hoy 957 mil a través de la plataforma COVAX. Yo estaré visitando el Reino de España esta semana para traer inversión a Colombia, avanzar en los temas comerciales, también seguir estrechando nuestra relación en materia de salud en la parte de prevención y atención a una situación tan calamitosa para el mundo como ha sido la del COVID-19. Pero hoy vemos un gesto además de amistad, de solidaridad y que reafirma los lazos históricos y estratégicos que tenemos con el Reino de España.